Bueno, queremos invitar a la gente sin edad a una charla abierta totalmente gratuita con Valeria Ferreira. Es un coaching, lo que buscamos es que la gente por ahí encuentre su propósito. Charlando con ella nos decía, hay gente que de repente se encuentra haciendo algo en este momento, puede ser un trabajo, una profesión, desarrollándose en algo y a lo mejor no se siente que progresa o siente que le falta algo o siente que puede dar más. Y bueno, en esta charla se trata un poco de esto, de ver cómo podemos mejorar un poco lo que ya venimos haciendo y encontrarle otra arista a la vida que venimos llevando. Ella decía algo muy interesante que es que durante el día a lo mejor hacemos 100 cosas y de esas 100 cosas nos salieron 2, 3, 4 mal y nosotros durante el día no nos quedamos con todas las que nos salieron bien, sino con esas que nos salieron mal. Entonces la idea de esta charla es un poco enfocarla a eso, a la gente que por ahí siente en este momento que necesita buscar otra arista, necesita otro golpe de vista de la situación y va dirigida al público en general. Va a ser el día martes, el martes de la semana que viene 17, a 20.15 comienza la recepción y 20.30 vamos a estar arrancando de modo puntual porque Valeria nos pidió que seamos puntuales y les voy a dejar el número de teléfono que es 38-6254 para que puedan inscribirse. Aquellos que no lo pueden hacer por los links que figuran tanto en mi Instagram, Facebook como en el Instagram y el Facebook del senador Marcón, invitamos en conjunto tanto al senador como quien les habla. La verdad es que tuvimos una muy buena recepción. Esto del coacheo es algo nuevo, es algo que se viene, de repente cuando por ahí nos sentimos que nos falta algo para realizarnos al 100%, creo que darles estas herramientas a la gente puede sumar y puede sumar muchísimo. Y viene planteado en una serie de charles que nosotros tratamos de ir armando con el senador, así que vamos a ver qué tanta gente se suma y por qué no al futuro poder plantear otra con temarios diferentes dentro de los que ella tiene. Bueno, va a empezar entonces a las 20.30, pero no dijiste el lugar. Ay, perdón. Si tiene costo. Es totalmente gratuito en el Arfiteatro de la Ciudad de Reconquista, San Martín 702. Los esperamos a todos. Es de los 16 años en adelante. Todos pueden ir, los chicos que de repente están terminando la secundaria y no saben a dónde orientar su vida, qué carrera seguir, qué hacer, puede llegar a resultarles muy interesante. O la gente que ya está desarrollando determinada actividad y dice, uy, pero quizás esto no me va tan bien. Es para eso, es para darle herramientas a la gente para que progrese, para desarrollarse, para encontrar nuestras fortalezas y poder llevarlas a la realidad y seguir aportando al mundo en el que vivimos desde ese lugar.